Se viene la jugadona del año, vámonos Es el payaso, el payaso del álabo, el torazo, el payaso, vámonos Vienen con prestarle gran pan con el escala Arriba los toroscos, el pitayo, bella villar, campanario El toro está pesado, el toro va a dar lo que va a dar, el toro viene del álabo Vámonos, amigo Rigo Agua, salva, se entraba, se entraba Y el saludo de pobreza, viejito y guerilla Listo, preparado, claro, se llama el payaso, quien hace bien orgulloso aviso del campanario Quintayo, bella villar, miré Vámonos, todo listo, preparado Acuta la fama, cajón de dinero Yendo las ilusiones Y creciendo como la fama Vámonos, vámonos Dejen lo que juegue en el ruedo, dejen lo que juegue ¡Échazos a los alemánicos! ¡Ale estilo Colima! ¡Ale estilo Colima! ¡Arriba se va lo bueno! ¡Fuéntale! ¡Legando chicozazo! ¡Agua se va! ¡Defé! ¡Defé! Es la canadería del Álamo De Don Tampo De allá de Merito Ay, ay, ay Del Álamo Le faltó, le faltó Mira, le faltó Le faltó Méndigo toro, por eso le dicen al payaso Agua, amigo Yumbi, no te voy a llevar Este toro, porque Agua, por eso el toro tampoco Fuerte el aplauso para mi amigo Rigo Del Campanario Buena monta, le falló el muchacho Se reconoce Ahora sí, mi amigo payasito Pásenle Ya el toro se va Es una sola monta, se va el toro para casa Agua Afloquenle, apretado, porque está bien apretado Afloquenle 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 Porque el toro se muere El toro se muere Afloquenle 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 Es como cuando uno se pone una faja No puede respirar Y ahora sí Siguen las montas con las destatras Y mis amigos Los cleves Ahora sí Bendito sea Dios Acabé mi espectáculo Echenle Hasta la próxima El gato de Querétaro Próximamente En la Qué buena Órale Nos vemos Órale Pues voy a mandar saludos por ahí Por ahí te mandamos saludos Mi amigo Gato de Querétaro Saludotes Un gusto Chamea por ahí con usted Así también Le voy a mandar saludos Por ahí para el Texas Que se encuentra por allá Por Nevada Saludotes a Texas Donde quiera que te encuentres pariente La gente que se encuentra Par allá en la Unión Americana Le mandamos saludos Está grabando Así que el evento Saludote Allá La Unión Americana Canicas También por allá Salado Vámonos Parroquia 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 ¡Suscríbete al canal!